En la localidad de El Salitral del municipio de Villa de Ramos, la organización de la gente y la lucha que dirige el presidente municipal Abraham Villa Ortega, transforma la vida de las personas realizando obras en beneficio de todos los habitantes del municipio, como lo es la construcción de libramiento que conecta la carretera que va hacia El Zacatón con los municipios de Saús de Calera y Dulce Grande, reduciendo los tiempos de traslado y ahorro de combustible, lo cual representa una mejora en la economía de sus pobladores. Es mucho beneficio porque ya es más rápido, ya cuando con los trabajos, con los enfermos, con todo, es más rápido todo, se ahorra uno gasolina, se ahorra uno tiempo. También se pavimenta la calle que va hacia El Panteón, la cual presentaba encharcamiento en la temporada de lluvia, haciendo casi imposible el paso hacia el cementerio de la localidad. Estamos viendo que ya está empavimentada y ahorita ya los finaditos, pues ya podemos ya con ellos, llevarlos más calmados al Panteón, porque antes se ponía bien feyate aquí lleno de agua, cuando llovía aquí era donde corría el agua. Antes estaba aquí muy feo, aquí había puros arroyos cuando traían los finaditos y peor cuando llovía se les iban las camionetas para un lado con los finaditos porque estaba muy feo. Ahora que ya nos acomodaron aquí en la calle de El Panteón y a todos los finaditos que han venido a su casa, que es la nuestra de todos, ya está muy bien porque se ve muy bonito, porque está muy bien empavimentado. Gracias a Dios y al presidente de Villa de Ramos, que es Abraham Villa Ortega. También se pavimentó la calle 5 de mayo frente a la escuela primaria. Esta calle conecta con la avenida principal y es importante para poder acceder a esta institución educativa. También se pavimenta la calle Mina, la calle más larga de la comunidad. Se logra hacer la red de drenaje sanitario en diferentes sectores de esta comunidad, para así conectarlos al cárcamo. Este cárcamo es una obra de alto impacto, pues gracias a este se podrán manejar de forma higiénica los desechos provenientes de cada domicilio y lograr tener una localidad más sana, con una mejor calidad de vida. Unos vecinos decían que volía feo porque se estaba descargando ya el drenaje y para que ya las escuelas, el quinde, toda nuestra comunidad esté más, ya estemos más limpios, ya respiremos más bien, porque golea feo, horrible. Entonces esto va a ser para toda nuestra comunidad. A mí me encanta, Abraham, nuestro presidente ha hecho cosas, Edgar también. Este, a mí me gusta mucho y es todo lo que ha hecho es para toda nuestra comunidad. Que nos ha alivianado muy parejos a todos, a toda la comunidad.